Hola, soy la nutrióloga Luisa Maya, trabajo en el Hospital Ángeles de las Lomas y en el Hospital Español. Quisiera darles algunas recomendaciones para el cuidado de su salud en este periodo de prevención del coronavirus. Es importante, ante todo, señalar que el proceso del coronavirus va a tener tres etapas. La primera es en la que estamos en este momento la mayor parte de nosotros, totalmente saludables y esperemos que así continuemos. La segunda es cuando se presenta la infección de manera leve, que la persona la puede manejar casi casi como una gripa y puede funcionar correctamente con su vida cotidiana dentro de la cuarentena. Y la tercera es el periodo crítico en el que el paciente puede requerir ser hospitalizado y en ese periodo sí va a requerir una alimentación más especial, sobre todo si entra a una unidad de terapia intensiva donde va a requerir de alimentación por sonda, o sea, alimentación enteral. Pero bueno, esperemos que la mayor parte de nosotros nos sobrepongamos dentro del periodo de salud y para ello sería importante dar una serie de recomendaciones. La primera de ellas es hidratarnos correctamente. Hidratarnos correctamente nos va a permitir, por un lado, eliminar los excesos tóxicos de nuestro organismo y por otro lado tenemos que considerar que la mayor parte de los fluidos de nuestro organismo se dan en base a agua, la mayor parte de las reacciones de nuestro organismo se dan en base a agua y la mayor parte de las reacciones metabólicas de nuestro organismo están dentro de las células las cuales requieren estar bien hidratadas. La segunda etapa sería también considerar la importancia de consumir frutas y verduras frescas, ya que las vitaminas se van deteriorando durante el proceso de conservación de las frutas y verduras y la recomendación sería que no tratemos de consumir un exceso de vitaminas y sales minerales o de nutracéuticos o de tantas hierbas que van recomendando porque supuestamente con eso vamos a reparar nuestra salud. No es así. Lo más saludable es comer una alimentación completa, balanceada, que cubra todos nuestros requerimientos y por lo tanto es importante que variemos el consumo de diferentes frutas y de diferentes verduras las cuales nos van a aportar la mayor parte de las vitaminas y sales minerales que requerimos. Puede ser necesario complementar con un poquito de vitamina C, pero no una sobredosis. No requerimos multivitamínicos y tampoco es recomendable consumir un exceso de vitaminas porque esto nos puede llevar a niveles tóxicos y lo cual no sería recomendable porque puede ser peligroso para nuestra salud. También es importante moderar el consumo de alimentos de origen animal y de lácteos. Lo recomendable sería consumir lácteos bajos en grasa, quesos bajos en grasa y las carnes también bajas en grasa, no en excesivas cantidades y consumir pescado. Los pescados son altos en zinc y selenio, los cuales también incrementan al igual que la vitamina C las defensas inmunológicas de nuestro organismo. También es recomendable el consumo de frutos secos y semillas como nueces, almendras, cacahuates, pepitas, tanto de girasol como de calabaza. Estos alimentos son ricos en vitamina E y sobre todo en ácidos grasos omega, los cuales nos van a ayudar a prevenir las respuestas inflamatorias de nuestro organismo y nos van a incrementar las respuestas inmunológicas. Por lo tanto, no debemos olvidarlos. Otra cosa que es importante es considerar que todos estos alimentos, verduras, frutas, semillas y también leguminosas y cereales, nos permiten incrementar la flora intestinal de nuestro cuerpo. La microbiota o flora intestinal de nuestro cuerpo se considera una de las partes más importantes de nuestras defensas inmunológicas. Y si por alguna razón tenemos que consumir medicamentos, estas defensas se van mermando. Entonces es importantísimo irlas regenerando a través del consumo de yogurt, de avena y de suficiente fibra para que nuestra flora intestinal o microbiota se nutra de manera correcta y se regenere. Es importante consumir cereales y leguminosas también porque contienen un alto valor proteico, las leguminosas como frijoles, garbanzos y lentejas. Y los cereales integrales, además de que tienen mucha fibra, lo cual nos va a ayudar a la movilidad intestinal en este momento en que estamos tan sedentarios debido a la reclusión en casa, es importante que podamos tener suficiente fibra para la movilidad intestinal. También hay que considerar que debemos conseguir alimentos no perecederos en este periodo porque bueno, los primeros 15 días podemos tener el refrigerador lleno, pero como no sabemos cuánto va a durar este proceso, es importante que los cereales y leguminosas se consideren como alimentos no perecederos que pueden ser funcionales para nuestra alimentación, aportándonos fibra, sales minerales y vitaminas. Y lo que sí es importante es recomendar que los cereales procuremos evitar que contengan altos niveles de azúcares y grasas, o sea, evitemos pasteles y galletitas, los cuales pueden ser deliciosos y además en este momento de aburrimiento pueden ser muy fáciles para mantenernos entretenidos, pero hay que cuidar el sobrepeso porque ya que estamos tan sedentarios podemos tender a subir de peso y eso no es recomendable. También es importante que consideremos la higiene de los alimentos que hemos comprado. Es importante llegando a casa después de haberlos comprado, limpiar los recipientes y las superficies de empaque de nuestros alimentos porque estos pueden ser una fuente de contaminación. No sabemos quién los tocó, no sabemos cómo fueron manipulados y por ende no sabemos si nos pueden infectar. El sedentarismo va a ser una parte crítica ahora que estamos encerrados en casa. Por supuesto hay mucha gente que tiene aparatos en casa, pero quienes viven en edificio y tienen un gimnasio, desgraciadamente no van a poder acceder a él ni van a poder bajar a las albercas. Y quienes no tienen aparatos en casa, de todas maneras es importante que desarrollen algo de actividad física porque si no, evidentemente vamos a comer de más, vamos a estar aburridos, vamos a estar sedentarios y vamos a terminar este proceso con un sobrepeso importante el cual no sería recomendable para nuestra salud. Ni tampoco nos va a gustar vernos con sobrepeso, entonces ¿por qué no cuidarnos desde este periodo? Una manera de cuidarnos y mantenernos entretenidos puede ser buscar videos de actividad física o ponernos a hacer actividad física en familia, lo cual nos puede entretener por un buen rato y además nos puede ayudar a bajar de peso. También es importante recomendarles que eviten en este momento los alimentos prefabricados o procesados y congelados, o si no, los alimentos hechos como comida rápida, los cuales generalmente tienen altos niveles de grasa, de azúcares o están empanizados y por lo tanto pueden tender a provocarnos un sobrepeso, el cual no deseamos. También me parece una medida de higiene muy importante el tratar de preparar todos los alimentos en casa porque podemos mandar a traer una pizza o una ensalada o un sushi, pero no sabemos en qué condiciones de salud está la persona que los está preparando o la persona que nos lo va a traer a casa. Y ese también puede ser una fuente de contaminación muy importante y un riesgo para nuestra salud. Por lo tanto, sería recomendable tratar de preparar nuestros alimentos en casa y además aprovechar para hacer experimentos con nuevas recetas, lo cual puede ser divertido el cocinar en familia. Y bueno, pues para despedirme y finalizar con todo esto, me gustaría recomendar, como se ha oído en múltiples ocasiones, que debemos seguir las recomendaciones de los médicos, evitar automedicarnos, mantener con mucho cuidado la higiene de manos, evitar tocarnos la cara y permanecer en casa, como tanto se ha dicho. Gracias por su atención. Quedo a sus órdenes, Luisa Maya.